Tuvete por la puerta grande y no hagas llamarles la atención, jodido. Venga, vamos para la puerta grande. Vale, tengo un guarda de seguridad aquí. Estoy por detrás, no me hagas ninguna tontería. ¡Hostia, tío! ¿Me hagas que yo no he hecho nada? ¡Algo ahora! ¡Pasé por al lado, un guarda de seguridad y seguid para adelante! ¡Vamos a morrer, tío! ¡Me viene la policía! ¿Qué kit tienes tú, tío? ¿Eh? Ahora no me he entrado en Agro Machine. ¡No hay cuatro cops en el camino! ¡No muevas! ¡Eso es cierto! ¡No muevas! ¡Me voy a poner taladro, así que cubre! ¡Cubre las puertas, tío! ¡Pues te voy a poner taladro y taladro en este modo de a veces! ¡Cubre las puertas! ¡O involucrinos! ¡Cubre las puertas, tío! ¡No quería disparar, tío! ¡No quería disparar, tío! Yo acabo de empezar a jugar ahora Yo acabo de empezar a jugar ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Voy a poner munición a mierda Listo ¡No te voy a poner los papeles! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos por la computadora Tómalo, apntan los trucos ¡Lo están dando! ¡Masán, lo están dando! No tienen que poner munición así ¡Echa! ¡Vive, five! ¡Vive, 5! ¡Vive, 5! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!